El trapecio no, pero un regalo como este sí, va, maestro. Bendita morada, allí conocí a una mujer, es mi enamorada, jamaicana, contigo no se pasa ni una noche mala. De día te comportas como la más santa, una beata, que reza y que tiembla como una nueva gata. Que baila como gitana, poquito a poco me ama, se acerca, besa y se escapa, se lleva mi vida entera con ella. Sí, señor, muy bien. ¡Súbela! Ayer se fue. No sé si yo no pudiera ser, dejar de verlo. Quizás sea peor que te vea caminando, de la mano o abrazando, a quien nunca imaginé que besarías. Me queda el consuelo de mis ansias junto a ti. ¡Qué bonita! Atención, que nos ven también en las Islas Baleares y el 6 de mayo estáis allá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!